Recibimos con todo gusto a un atleta que va a estar representándonos por tercera vez en los Juegos Olímpicos. Le damos la bienvenida a Emiliano Laza. ¿Cómo andás, Emiliano? Buen día, bienvenido. Buenas, buen día por ahí. ¿Cómo andan? Bien, contento. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo hay muchos nervios? Bien, contento esta semana por la noticia que cerró el ranking y se confirmó la clasificación. Y bueno, además de que en esta oportunidad me eligieron como abanderado junto con Sara, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste? Nada, me comunicaron del Comité Olímpico y de la Federación que me habían elegido. Por ahí se manejaba ya que podía ser mi nombre porque yo nunca había sido... Primera vez que se había abanderado en algo de la escuela y todo. Nada, contento y bueno, disfrutando con muchas ganas. Sobre todo porque los últimos Juegos en Tokio fueron muy diferentes. Por todo el tema de la pandemia y todo, fueron desgastantes. Fue muy difícil la clasificación, los viajes, todo era dificilísimo. Y bueno, me pude preparar mejor, fue mejor, lo disfruté más, digamos. Y bueno, contento de poder estar nuevamente por tercera vez en unos Juegos. Aprovecharlo y dar el máximo. Antes ya vamos a ir a la preparación, a todo, pero decías primera vez abanderado. ¿Qué significa para vos ser abanderado, llevar la bandera y bueno, de un modo ser como líder de lo que va a suceder? Para mí es un orgullo total, es un sueño también ser abanderado y en un Juego Olímpico, que es el evento deportivo más grande que hay en el mundo. Así que es lo mejor y bueno, ya representar Uruguay para mí es increíble. Es lo más lindo que hago en el deporte y bueno, poder ser además elegido como abanderado es un honor, ¿no? Emiliano, no sé si hay muchos atletas que hayan representado a Uruguay en tres competiciones, Juegos Olímpicos, de manera consecutiva. ¿Cómo te agarra a vos esta nueva oportunidad? ¿Cómo estás comparándote con tus rendimientos? ¿Cómo te sentís? Bueno, siempre los Juegos Olímpicos es dificilísimo para nosotros. En mi caso, en mi prueba, son los 32 mejores. En Río pude ser finalista, que es sexto, que fue el diploma olímpico. En Tokio quedé a un centímetro de la final, que quedé decimos tercero, a la final pasan 12. Y bueno, ahora es como una revancha también para volver a meterme en la final, que es el objetivo principal. Y bueno, creo que llego en un buen momento, llego bien, con buenas marcas. Este año pude ganar el campeonato iberoamericano nuevamente. El año pasado gané el campeonato sudamericano. Pude saltar 8 metros, que es más o menos lo que se necesita para poder entrar en la final. Obviamente hay que hacerlo en tres saltos. Pero nada, creo que es un buen momento y como te digo, vengo con muchas ganas. Y nada, el objetivo es ese, meterse en la final primero. Entonces, ¿cómo es ese día de la competencia para vos? Porque nosotros no lo sabemos, pero ¿cómo es a nivel personal el día en el que sabés que vas a competir? ¿Cómo te levantás? ¿La rutina? ¿La concentración? Bueno, yo no soy una persona a ponerme muy nervioso, digamos. Capaz que sí los últimos días, el día de la competencia un poquito ansioso, pero bien, normal. Este, nada, intento motivarme lo más que puedo. Siempre me siento motivado en ese momento. Pero tranquilo también de que uno hizo lo mejor, que dio todo, se esforzó para llegar de la mejor manera. Y bueno, creo que ahí es solamente el resultado. Todo ya se hizo, todo lo que había para hacerse se hizo. Entonces, eso también me da tranquilidad. Claro. Emiliano, ¿ahora estás en España? Ahora estoy en Madrid, acá, con mucho frío. ¿Sí? Me imagino, ¿no? Como 40 grados de frío. Ahora creo que hay como 34 grados. Está divino. Y estoy acá hace un mes y medio, entrenando, compitiendo. Y bueno, me queda una competencia más ahora, la última de la preparación, que es este domingo en Suiza. Como para cerrar esa preparación. Y bueno, después ya viajaría a París. Divino. A fin de mes. Sí, divino. Y contanos un poco de los rivales. Bueno, en cuanto a los rivales, están los mejores. Siempre está líder, digamos, este año es el griego, que fue el último campeón olímpico, campeón mundial. El que viene mejor, lejos y bueno, después también hay... O sea, que tenemos que pensar todos en contra del griego o griego. No, no. Ver el tanto del griego. Griego, griego. No, después hay, bueno, de Jamaica, Estados Unidos y de Sudamérica, por suerte también clasificó más gente. Va colombiano, que últimamente es el rival que está más parejo conmigo, allá en Sudamérica. Y también un compañero mío que entrena en mi grupo en San Pablo, que es trasitero, también va a estar, por suerte. Así que bueno, vamos a ser tres sudamericanos, que eso está bueno. ¿Le pasas algún pique a los que van por primera vez? ¿De cómo son los Juegos Olímpicos? ¿De qué cosa tener en cuenta? Nada, la mayoría me pregunta cómo es en la villa, si hay, qué sé, como están todos ahí, si se arma Juegos y eso. Y yo en realidad lo que digo es que no, porque no es así, no es así. Están los mejores atletas del mundo, están todos los mejores deportistas, están todos súper enfocados. Imagínate que para muchos es un sueño de su vida. Y en un día aparte tenés que dar todo lo que te preparas en cuantos años. ¿Y tu vida? Algunos, o bueno, en mi caso que fueron cuatro años ahora. Entonces, como que en ese momento uno está súper enfocado y no piensan más nada. Por ahí después, a los últimos días se ve un poco más distendido el ambiente en la villa, pero antes no. No mucho, pero nada, sí que es una experiencia muy linda, estar con todos, con los mejores, en todos los deportes, ahí en la villa, cruzarte, ir a almorzar, como si nada. Nada, eso es increíble y sobre todo a mí lo que me gusta mucho es poder estar ahí con toda la delegación de Uruguay, con todo el equipo. Eso está bueno, se ve diferente y nada, es muy motivante también. Sin duda. No, y obviamente vamos a estar todos pendientes, Uruguay pendiente. Te acordás que siempre estaba, ¿no? Que saltábamos con todos, tres millones saltaban contigo. Saltamos todos. Saltamos todos. No recuerdo otra vez de que realmente estábamos todos presidos en la pantalla de la tele viendo un salto, ¿eh? Eso es un logro que te llevas contigo. Sí, sí, sin duda, ¿no? Siempre me llegaba, me acuerdo, gente que me decía, estaba en un cumpleaños de 15 y estaba mirando en el celular abajo la final. Tremenda. De todos lados me miraban, sí, sí, fue increíble. Gente que no sabía cómo era el salto largo y aprendía en ese momento. Nada, haber podido lograr eso, o sea, estuvo muy lindo. Buenísimo. Bueno, muchísimos éxitos. Vamos a estar pendientes, obviamente, pero ya estamos orgullosos de que nos representes una vez más en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Abrazo grande, Emiliano. Éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.